Voy a necesitar que me cuentes lo que pasó. Parte de este proceso es que los dos reconectéis como hermanos, arreglando lo que está roto y afianzando más vuestra relación. Hemos matado a nuestros padres juntos. Yo diría que estamos muy unidos. Depende de nosotros. Ellos estarían orgullosos. Y tú lo sabes. Creí que deshacernos de ellos me haría sentir mejor. He estado teniendo muchas pesadillas. No lo estás entendiendo. No lo entiendes, Eric. Lo hicimos. Lo conseguimos. Un momento. ¿Has pedido un sándwich de queso y agua? Sí. ¿Cuántos langostinos tenéis? Sí, sí, en total. Nuestra vida era una mierda. Y decidimos que no íbamos a soportarlo. ¿Esta mierda? Desde este momento vamos a exigir más de la vida y no volveremos a hablar de lo que pasó. No asesinas a tus padres de esa forma. Dejándolos desfigurados. No fue por dinero. Es algo mucho más... profundo. oscuro. ¡Así! ¡Así! Eric, sé que estarían muy orgullosos.